¡Hola a todos! Mi nombre es Laura y están en Cultivos Orgánicos. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer unas macetas biodegradables de cartón. Lo que vamos a hacer es solamente cartón y agua. Es lo único que necesitamos para hacer estas macetas. Bueno, lo primero que vamos a precisar para hacer estas macetas es cartón. Lo podemos conseguir en la calle, en los kioscos, en los almacenes. Así que es muy fácil de conseguir. Vamos a necesitar un recipiente con agua para humedecer nuestro cartón. Y un molde. Puede ser este molde, uno de vidrio, una lata, los vasitos de café. Cualquier recipiente que tengamos en casa nos va a servir para hacer las macetas. Lo que vamos a hacer ahora es, el primer paso es cortar nuestro cartón en tiras. Más o menos unos 2 centímetros. Lo pueden cortar fácilmente. Lo pueden cortar así o lo pueden hacer más largo dependiendo de la maceta que vamos a tener. Bueno, una vez que cortamos todo nuestro cartón, lo que vamos a hacer es agarrar nuestro bol con agua y lo vamos a sumergir en el agua. Vamos a dejar más o menos entre 3 a 4 horas que el cartón absorba bien el agua. Y nos sirva obviamente para poder trabajar en la maceta. Bueno, yo acá ya tengo cartón que ya tengo en remojo hace rato. Y lo que vamos a hacer es desprender las capas que tenemos. Porque hay algunas que vienen con corrugado en el centro y las capitas estas a los costaditos. Lo que vamos a hacer es agarrar y desprender nuestra capa de cartón. Lo vamos a desprender ahí para que absorba bien la humedad, bien el agua. Siempre vamos a trabajar con el cartón bien mojado. Esto es para que justamente se nos adhiera la maceta. Lo primero que vamos a hacer es arrancar por la base. Vamos a hacer ahí y estos bordecitos, porque yo no los corté más o menos a 2, los corté a 3. Lo que vamos a hacer es cortarlo ahí, en el caso de que los corten más grandecitos, y lo vamos a apretar hacia la base. Ahí y vamos a formar, siempre apretando hacia el centro. Ahí. Y después vamos a agarrar y vamos a ponerle otra capa, pero al revés. Sí, en forma de cruz. Siempre vamos a ir apretando. Y estos bordecitos que sobran los vamos a poner ahí. Bueno, una vez que ya tenemos esta parte, lo que vamos a hacer es unir todos los costaditos. Yo ya digo que el cartón tiene que estar bien humedecido para que se nos agarre a la base. Vamos a colocarle uno así, para que ya se vaya sosteniendo. Ahí. Y le vamos a ir poniendo a los bordecitos. Entonces esto lo que va a hacer es que justamente nos va a sostener el cartón este, nos va a sostener toda la huelda. Ahí y vamos a ir poniéndole así. Siempre vamos a apretar, sí, para que el cartón se nos amolde a la maceta. Y obviamente vamos a trabajar sobre una tela o algo como para que absorbe y no estemos mojando todo el piso o la mesa. ¿Por qué le voy a poner primero la capa del corrugado? Es porque justamente el corrugado es el que más absorbe el agua, entonces se va a adherir mucho más rápido a nuestra maceta. Después le vamos a hacer una capa del otro, porque el otro tiene como si fuese un pegamento, es como que se resbala en la mano. Bueno, entonces el cartón este, el corrugado, el ser áspero, se va a adherir muchísimo más rápido a nuestra maceta. Bueno, una vez que ya cubrimos el total de la maceta, volvemos a hacer la parte de abajo. Acuérdense que tiene que estar bien, bien húmedo para que se adhiera el cartón. Bueno, una vez que ya tenemos la parte de abajo, esto se hace más o menos dos o tres capas para que la maceta justamente después recita más cuando vamos a regar. Yo en este caso corté unas más largas, no importa que sobresalgan los bordes, porque lo vamos a cortar después para que la maceta quede bien prolija. Ahí. Sí, vamos a llenar toda la vueltita con este cartón, siempre apretando para que se nos vaya saliendo el excedente de agua. Ahí. Si va faltando, se lo van poniendo. Y ahora le vamos a volver a hacer una capa del corrugado. La capa del corrugado, si puede ser más larguita, mejor, porque esto lo que va a hacer es que se una el cartón blando con el rígido, si nos quede bien amoldada la maceta. Siempre le van a quedar aires, porque cuesta un poquito que se adhiera, pero hay que tener mucha paciencia para hacerlas. Después una vez que le tomamos la mano lo hacemos mucho más rápido. Bueno, le vamos a volver así a poner el cartón, el corrugadito, ahí, para que nos sostenga este. Ese es el más rígido. Más o menos con una caja mediana pueden hacer unas 12 macetas. Así que podemos hacer con una caja un montón de macetas para nuestros semilleros. Yo las uso mucho de estas porque la verdad que son muy económicas para hacer semilleros y después las vamos a poner directamente a la tierra. Así que, en el caso de hacerles orificios, le vamos a hacer los orificios una vez que está mojado, ¿sí? Porque después se nos va a complicar y vamos a desarmar la maceta si queremos hacerle un orificio después. Entonces, cuando terminemos de poner todas las capitas, lo que vamos a hacerle es un orificio, ¿sí? Al centro, esto dependiendo de la maceta, del tamaño de la maceta que sea. Este mayormente como es. Bueno, así nos va a quedar. Ya más o menos, esto tiene como unas 3 capas de cartón. Si lo quieren hacer más grueso, lo pueden hacer más grueso porque cuanto más grueso, más va a tardar en degradarse, ¿sí? Entonces lo podemos hacer así y si quieren le pueden poner otra capita más en el centro. Acuérdense en que el corrugado nos va a servir justamente para poder adherir nuestras piezas de cartón, porque el otro es mucho más rígido. Lo vamos a apretar y vamos a sacarle el exceso de agua. El secado más o menos va a tardar dependiendo de dónde estemos. Yo, por ejemplo, acá hace frío y la realidad que no tenemos tanto sol es muy raro. Bueno, aprovecho cuando hay sol, la saco afuera para que se terminen de secar. Y si no, las pongo directamente cerca de una estufa para que el secado sea muchísimo más rápido. Yo hice unas 24 macetas y al otro día, a la tarde, ya estaban totalmente secas, pero porque estaban cerquita de una estufa. Bueno, una vez que ya pusimos todas nuestras capas, lo que vamos a hacer ahora es cortar el exceso que nos quedó de los bordecitos de la maceta, ¿sí? Y acá podemos procederle a hacer el agujerito, ¿sí? El agujerito de drenaje. Yo acá tengo, por ejemplo, un cachito de caña, así que lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a rotar, ¿sí? Para hacer nuestro orificio en la macetita, ¿sí? Lo vamos a ir agrandándonos mucho y vamos a apretar nuevamente como para que empiece a salir todo el exceso de agua, ¿sí? Quédense tranquilos que esto seca y queda totalmente rígido. Bueno, una vez que ya tenemos la maceta hecha, lo único que vamos a hacer es sacar el molde que usamos y esto lo vamos a poner afuera en el sol, si en el caso de que están en verano lo pueden poner al sol, o acerca de una estufa o algo como para que drene. Acuérdense siempre de ponerle algo abajo como para que no moje la mesa o no moje donde lo van a apoyar. Y ya tenemos la maceta biodegradable de cartón. Es totalmente económica, no gastamos absolutamente nada ya que el cartón lo encontramos en todos lados y bueno, agua también, así que es muy muy económico, vale la pena hacerlo, no tenemos que gastar nada y tampoco tenemos que comprar nada, así que bueno. Y hacemos un montón en un día, si nos ponemos una tarde con los chicos, es una actividad muy buena para hacer con los nenes y también para que tomen conciencia de que estamos en un momento de la cual todos los que podamos hacer reciclaje, que podamos reciclar todas las cosas que mucha gente tira la verdad que estaría bueno empezar a que los nenes tomen conciencia de que hay que cuidar el medio ambiente y que bueno, si somos un montón más que nos podemos unir a esta causa, bienvenido sea y bueno, empecemos a que la gente tome conciencia de que es muy importante reciclar más allá de la economía, más que nada es para cuidar nuestro planeta que cada día se está destruyendo más. Bueno, espero que les haya gustado, suscríbanse a mi canal, cualquier cosa me dejan en los comentarios cualquier duda que tengan, yo se las voy a estar respondiendo de a poquito no se olviden de activar la campanita, para que les llegue cuando suba otro video y bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por los mensajes que me mandaron la verdad que infinitamente estoy muy agradecida porque la verdad que no pensé que iba a tener tantos mensajes tan buenos y con muy buena vibra y bueno, bendiciones a todos y nos vemos en el próximo video.